Adiós, soy Yo Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Reportando en viva desde Cuculandia, de las grandes playas, de las grandes playas nudistas, mamonas, no creas que cualquier lado Detrás de mi el bello paisaje de Cipolay, ay esto parece que comercial de la Secretaría de Turismo No Jota, yo les prometí que les iba a grabar un video con la mar de fondo Y miren yo, cumplidora soy yo, chismosa, podré ser, pero mentirosa jamás mamona Entonces de ese lado está la bonita playa, Cipolite, luego por ahí está Playa del Amor donde mucho, hermana, ya te diré Yo mucha berenjena y mucho, mucho durazno, ay no, una fantasía, ahorita, hermanas, valoren este chingado video Porque estoy bajo los rayos del sol, no me puse bloqueador, no tengo, el tripié que me traje no está funcionando No la está dando y ya llevo 15 días tostada yo en la playa Ay hermana, la planta del pie horneada de tanta caminada que me he echado sobre la arena del mar Ay que bárbara, de repente me pongo un poco como, así como inquieta, nerviosa he de decirte yo Porque ahí enfrente de mi hay un hotel, entonces en la terracita hay gente viendo Y seguramente el viento se lleva la voz para allá y todos han de estar escuchando Pero bueno mira, que sea lo que Diosito quiera, Diosito ya me dijo mamona te doy la bendición Así de esas ahí en la grande playa y yo eso he hecho El día de hoy te voy a grabar un video no de chisma, no de la gran reseña, no de opinión de algún convec Te voy a grabar un preguntas incómodas Les pedí a través de mi Instagram que me hicieran preguntas incómodas random Puede ser de K-Pop, de mi vida, preguntas existenciales, consejos del amor, lo que quieras Yo eso vengo a hacerte hoy, no sé cuánto vaya a durar este video Hasta que yo ya siento que el sol me está penetrando la piel Señor productor acércate, ven para acá Grábales acá, grábales mamona, grábales Ustedes dirán, Jota porque tienes un celular pegado allá Porque está haciendo aire y entonces no sé cómo vaya a quedar el audio de este video Y mira, yo no quiero repetir la grabación Entonces, mejor tener doble audio Otro audio ahí, oigan, hoy es Día de la Samaritana Dato curioso Aquí en mi pueblo, en mi estado, se celebra algo que se llama el Día de la Samaritana Que de hecho tengo un video en mi canal de viajes hablando del Día de la Samaritana Es una tradición Ay, donde el aire se lleve la cámara, hermanas, la va a tumbar y me quedo yo sin herramienta de trabajo El Día de la Samaritana es una celebración muy propia del estado Y yo creí que aquí no sé si se va a celebrar Entonces voy a grabar video para mi canal de viajes Y el Día de la Samaritana, mucha gente en los negocios saca un puestecito de agua De sabores, de horchata, de calabaza, tamarindo, de jamaica, de limón, de naranja, de lo que alcance Hermana, aquí no nos vamos a poner de exigentes Es regalada, mamona, tampoco Si quieres un frappe, bueno, chingazo, te ve y cómpralo Te lo están regalando, acéptalo Así sea un vasito de agua simple, de agua pura, mejor Por eso es que ya me dijeron que va a haber una misa ahí en el pozo de la comunidad Yo al rato voy a ir, no a la misa Yo nada más voy a irme a tomar a ver y a ver cuántos vasitos de agua me tomo Esténse al pendiente de ese gran video ¿Por qué te incomoda que te pregunten por su edad? Ay, jota Porque a una mujer, a una dama, jamás se le pregunta la edad Una dama no tiene por qué andar dando explicaciones de cuánto tiempo lleva viviendo en este mundo Oigan, que falta de respeto es eso No es cierto, no me incomoda que me pregunten mi edad Realmente es como simplemente este mito de Que quiero que la gente piense que tengo la edad que aparento Si tú crees allá en casita que tengo 35 años Tengo 35, mi amor Si crees que tengo 18 y soy una chavita recién salida del cascarón Lo soy Si crees que tengo 21, 22, 23, 28, 40 Los tengo X, es la fantasía Es el mito Ya lo dijo María Félix ¿Qué grupo prefieres? Girls Generation o 21J Era preguntas incómodas ¿No qué prefieres? Ay, a los dos A los dos no tengo grupo favorito Yo amo a todos Amo mucho a mis plásticas Y amo mucho a mis turras Amo mucho a Cielito Biscocho Pero también amo a Jonita Amo... Es que a los dos Para mí los dos grupos son icónicos Son icónicos de la segunda generación Entonces no me hagas esto y me vengas a preguntar ¿A qué prefieres? ¿A los plásticos o a las turras? A las dos A las dos ¿Para qué pelearme? ¿Alguna vez te has caído encima de un hombre Y por accidente le tocaste el nepe Y cómo te sentiste? Pero si no Pero si no pasó imagínatelo Y dime cómo te sentiste cuando lo imaginas No hombre El fanfic esta Ya me describió una escena de drama biel Hermana ¿Ves mucho biel? Oh Andas muy fogosa Muy caliente ¿Por qué preguntar eso? Nunca me he caído encima Accidentalmente de un hombre Y le he agarrado el nepe Este No me lo he imaginado No No me imagino una situación en la que En la que yo Ay sí Ay Y pum vale La boca en el nepe No hermana Y la mano no ¿He tocado nepes? Claro Por supuesto No uno Varios Pues supongo que se siente lo mismo Que agarrar uno Intencional o no intencionalmente ¿Estás de acuerdo? Si viene pregunta Dice Amiga ¿Te gusta ser activa o pasiva? Soy neutra Ya les hablé del rol neutro Yo no me considero ni activa ni pasiva Antes me consideraba yo inter Ahorita soy neutra Me gusta de todo En el bonito delicioso En la fechoría Yo hacer de todo Menos La gran p**** Ni que me la hagan Ni hacerla Es un pedo Te tienes que preparar Duele un chingo Bueno osea depende A mi si me A mi me incomoda No es tanto como el dolor Osea el dolor X El umbral del dolor Lo tengo muy alto Si tengo yo que como jinete Montar a mi caballo Lo hago Pero me incomoda El hecho nada mas de pensar En esa parte del acto Me incomoda Váyanse a buscar Que es rol neutro Yo soy eso Yo soy eso Si tengo que a huevo Decir Te gusta que te lo den O tu lo das El durazno Que me lo den Que me lo den Ya A estas alturas Ya mira Ay no Es mucha complicación Ser pasiva Es mucha complicación Un fuerte abrazo Y un beso en el fundillo A todas mis comadres Que son pasivas Pero una ya no está Para esos trotes Conforme va avanzando la edad Dices Ay que hueva Y luego para que el chingado Mayate el hombre Te deja ahí Fosa ganosa O no O no te complazca Hermano Pasa Me ha pasado Varias veces Entonces mira Yo sin complicaciones Neutra Ser neutra No confundan con ser inter Porque cuando eres inter Se supone que te gusta dar Y recibir No tienes pedo Cuando eres neutra Simplemente no te llama la atención Ni dar Ni recibir Ni que te anden Ahí Afloreando Lo yuki Dice Has hecho el truco tru En lugares públicos Ay lo he tratado Este Ay no que bárbara Que bruta Ay hasta me acordé Y se me antojó Hasta se me aflojaron las piernas Ay me temblaron las rodillas Mamona O sea Defíneme público O sea Si hermanas Miren No voy a dar mucho detalle Pero si Y las que me siguen en Instagram Y han visto mis en vivo Se han enterado De uno que otro Truco tru Que yo he hecho por allá En lugares que No están diseñadas Para esas situaciones Última vez Que has hecho el delicioso Si se fueron muy con Preguntas A cinco Me encanta Posición arriba O abajo En la vida Siempre arriba Mamona Siempre Uy O top Jamás abajo Bueno si nos toca estar abajo Muchas veces Y cuando estás abajo Hermana Enfócate No te dejes ahí Arrastrar Humillar No abandones La peluca Te pones el tacón Te pones el putivestido Y a triunfar Y a triunfar otra vez Para arriba En la vida Siempre arriba Comadre Eso si El sol está fuertísimo Voy a terminar Bien chamuscada De los brazos Ya tengo bien chamuscado El brazo Dubalín Mira Ay que bárbara Mira ya viste Aquí Aquí está todo Ya quemadísimo Y aquí todavía está Porque aquí Cae la playera ¿Cómo te depilas la cola? No me depilo la cola Hermanas Una vez Si lo hice Mamona Una vez Pero no me la depilé Me la rasuré Un picar Un picar Que parecía que traía yo Amivas en la cola O que Me había yo rosado Ay no No se rasure en el oyuki No se rasure en el fundillo Con rastrillo Ya cuando va creciendo Esa madre Ay hermana Es un picor De De fundillo Que Mira Háganlo Para que lo experimenten Tú les mando el pack A alguien Mamona Soy Jotoclara Por supuesto No una Varias Muy bonitos Los que mando La verdad ¿Cuántas veces Vas a cagar? Al día 3 Creo yo 3 Ya si vas más de 3 Hermana Revísate el fundillo Vas a tener ahí La tripa muy suelta El si muy flojo Dijera María De todos los ángeles ¿Ya te estás aburriendo De Blackpink? ¿O por qué Ya no hablas tanto de ellas? ¿Y por qué No compraste el álbum De Snowdrop? ¿Ya te aburrió? ¿No? Ay hermana Pirinea Punto Que intensiva Que intensa Con tu pregunta De que se llama Aburrió ¿Quieres saber? ¿Quieres que yo Tenga una respuesta? Si ya estoy harta Harta de que no salga Nada de música Ya Ya ni me acuerdo Quienes son Ahora La verdadera Pues no No estoy harta De Blackpink Simplemente No hay cosas Ni que comprar Que me llamen la atención Y que yo diga Lo vale Y pues no ha habido Noticias Chismes Interesantes Jugosos De los cuales se pueda Hacer videos Dinámicos Todo lo que sabemos Pues son O rumores que saca el fandom O cosas que se inventan O O pues de que ya nos lanzaron Mercancía Y nada de música Entonces No es que me haya aburrido Sino que pues simplemente No hay contenido de ellas Y al no haber contenido de ellas Y la agencia no nos está dando Nada de ellas Pues yo ¿Qué hago? Yo no soy la agencia mamona Si yo pudiera Hacerles un comeback Si yo fuera productora Grabadora de videos Y Órale mamona Si yo Si yo fuera la manager Yo digo Órale chingada Lisa Jenny Rosé Pónganse a trabajar Y vámonos a hacer una gira mundial Y vamos a los mexicos Al Perú A Brasil Al Chile Uy Chile Si yo fuera esa Yo claro No es que me haya aburrido Pero pues simplemente No hay cosas que grabar Y no O sea Y también entiendan Que no todo No voy a pasar 24-7 Hablando solo de Blackpink Porque eso es lo que Muchos blinks obsesivos quieren Que a huevo Todo lo que haga O lo que suba Sea sobre Blackpink Y mamonas Entiendan Tengo un canal de K-pop random Tengo un canal de BTS Tengo un canal de viajes Tengo un canal de Blackpink Todo eso Tengo que estar pues Ahí campechaneando A ver Que cosas hubo Ahora Si me dijeras tú Es que mamona Sale y sale noticias Y tú no las grabas Y ya tenemos 10 canciones nuevas De que empezó el año Ahí si ven Y reclámame Pero no hermano No tenemos Y luego El álbum de Snowdrop No voy a gastar mi dinero En comprar el álbum de Snowdrop O sea si fuera Un álbum de música Claro voy y lo compro Todavía el photobook Lo compré Pero un álbum de un drama Que ni siquiera he visto pues Con eso te digo todo No me ha dado tiempo De ver el Snowdrop Y no me va a gastar Y además ¿Cuánto costó? Señor Ay no hombre no Ay señor ¿Cuánto costó el chingado álbum De la Snowdrop? Ya estoy bien oscura Creo que ahora si Nos vamos a tener que Así Porque ya Ya me puse bien oscura Como dicen las tías ¿Para cuándo el novio? Ay no ya no Ay que bonito se ve el mar El mar dice No mamona Ya no le estén preguntando Esta vieja Ven que apenas la curé Ven que apenas la sané Apenas le curé El mal de amor Es esta p*** Y ustedes preguntándole ¿Cuándo va a tener novio otra vez? No hombre no Ya se empute Oigan ayer hubo mar de fondo O mar de norte No Efecto de norte No sé como se llama Cosas de los mares Que una no entiende Porque una vive Una citadina Una vive en la ciudad Y en mi ciudad Difícilmente El único río cae Está lleno de agua negra Porque así somos de marranas Entonces Uy nombre Ayer vieras Hasta si subió el mar Pero Fúrico el mar En perro ¿Quién sabe que le hicieron por allá? O sabe Dios Donde se emputeció Que se vino a desquitar De este lado del mundo Hermana Pero una cosa Unas olas así De que trás Yo dije No Jota Donde te acerques ahí Te arrastra Te arrastra Definición Vas hasta allá Yo cuando me vean hasta allá Y ojalá Yo Ahogada Porque crees que me va a dar No llego Pero ni un metro avanzado Y ya estoy ahogada Yo No sé nadar Entonces yo venía con un cuidado Porque yo fui a Ayer fui a comprar Mi Mi cenita Entonces venía yo caminando Toda la orilla de la playa Porque me vengo desde allá hasta acá Y ven Entonces venía yo Cuidando de que no me pueda tocar el agua Un resbalón Y luego además Eso de que te mojes Y se te pegue la arena A la chancla Y al pie Hermana Si de por sí Te digo que ya tengo todo tostado Las piernas El pie Ahora imagínate Pero si estaba Ahí hay gente metiéndose Ay no se metan Ay mira esa ola Uy te va a arrastrar No hombre Si de por sí Yo arrastrada soy Ahora imagínate que me meta Yo que me dé un revolco En la chingada ola Pero te digo Ayer estaba allí en Fúrico el mar Estaba Fúrico ¿Quién sabe qué le hicieron? Llegó hasta O sea literal se metió Hasta en los En los restaurantes En las palapitas de los restaurantes La gente ahí bien emocionada Ay el mar Mojándose las patas Yo dije Ay donde esto sea un tsunami O donde esto se convierta En algo peor Ahorita que las arrastre Contenta las voy a ver Allá medio mar A ver si es cierto No pero Pero si me quedé abociando La neta Así ya siendo bien honesta Ayer que había Mucha marea Amante cuando baja la marea Por puro extinto De conservación Ay ya me están viendo Allá que oso Si me quedé abociando Ahí en la playa Como venían las olas Porque unas olas muy grandes De por si Cipolite Tiene una marea Brava Brava le dice Ya perdiste de tu virginia Ay Jota ya voy para Como la cuarta ronda De Que pierdo No mames Pues Eso fue hace muchos años Uy hace muchos años Hermana A ver que más Te han visto en la calle Muy desorganizado O sea como Muy fodonga Siempre ando fodonga Mira el ovni de hoy Es Un pantalón Chancla Y la playera Entonces fodonga Yo siempre ando Ni siquiera para los videos Me arreglo pues Entonces Nada más me pongo una playera Me peino Y ya Creí que me iban a preguntar Más cosas de la kpop Entonces Pues bueno Quieren que les haga Una segunda parte De De preguntas Incomodas Es que esto Ay Bueno Allá creo que va a ser Lo del pozo Oye Y es a las 12 Entonces ya me voy a ir Para el Para el Airbnb Donde me voy a estar Ah porque hoy ya me toca Salir de este Airbnb Por eso ya les grabé Este video Con esta bonita Vista Porque ya me voy de aquí Ya Ya no tenían más Disponibilidad de días Yo todavía me quedo aquí En Cipolite Hasta Creo que me voy hasta martes Quien sabe La verdad Si encuentro un departamento Me quedo el mes Eso es lo que les estaba contando En Instagram La verdad es que me lo he pasado Súper increíble En estos días Yo venía nada más Por tres días Me iba a regresar Con mis amigos Mis amigos se regresaron A inicio de esta semana Y yo decidí quedarme ¿Por qué? Porque puedo Porque me lo merezco Y porque soy mi perra Oigan Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Porque ya tengo que entregar La habitación a las 11 Entonces Espero que les haya gustado Si quieren una segunda parte De preguntas incómodas Aquí abajo en los comentarios Díganme Apoyen mucho este video Si quieren otro video Como aquí en la playita Contándoles algún chisme Pues díganme Y busco una locación Donde grabárselos Yo creo que en algún restaurante Si me dejarán como grabarlo Tal vez Señor productor Hay que checar Apúnteme eso en la agenda Buscar una locación Para grabar chisme coreano Con el fondo de mar ¿Qué? Digo el mar de fondo Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Ay no hombre No Señor productor Le dije Que bárbaro Hasta allá se escuchó Mi ¿Ves? El eco No Te digo Toda la gente Del hotel de allá enfrente Estamos pegados a un hotel Todo ya escucharon Que bárbara Pero pues bueno A ver ¿Dónde le pico acá para? ¿Dónde le pico acá?